¡Suéltalo! 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 ¡Salud! 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 Porque esta la tengo que ganar, güey. Tenemos que ganar, mejor dicho. ¡Suéltalo! 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 ¿De dónde más se van a mover, güey? ¡Suéltalo! 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 ¡Panique de seguro! ¡Ah! ¡No fuiste guardián, güey! Cm? ¡Nooo! ¡Venta la verga! ¿Quién eres? Panic Panic Creí que era duelo Me pensé que era duelo El rol no dijo nada Dos a ¿Quién metió? Vamo uno Ya me mate, ya lo mate Ya lo mate Tranquilo Hay otro arriba Medio Muerto Llévatela Buena Marquen y a cruzar Todos muertos Tengo a Fry Aquí está su líder, en la cabaña Voy Muerto No Me bajaron Me bajaron Apenas me levantaron No wey, ya no pude hacer más Me tolé, me tolé Por esto Esto Lo que hago No se lo que hago Está derribado Está derribado Está derribado Leader Mira nada No me pido, aguanta La mata a Roca Contando sus tídes identificados Dale Lanzer ese No, yo apenas responio Yo apenas responio Aguanta, le voy a dar Lanzer al delante Dale Lanzer Dale Lanzer Dale Lanzer La pena wey Puedo mal Pasan de verga Nada Voy a ser líder chavos Voy a estar atrás Campeando wey Voy a estar atrás Peleando No hay 3 Peleando Ven para Frank Ven para Frank Granada Trampa preparada Van 2 a Embar 3 a Embar 3 a Embar Uno está apenas saliendo de su respawn Leader no sé dónde está Está rojísimo Va a salir la mierda Ya la marque Ya la marque Ya la marque Me volví a meter a la cabaña Vengan por atrás Está ahí por el Embar El de Sniper está tiradísimo Por atrás por Embar Aguanta Aguanta Está tirado Tienes otro ahí en medio En Embar Es el único que queda Aguant Le caen al que está en 3 shot Enfrente de El Roll le llegan a Rolls Corre Rolls Corre Corre No hay pedo Me llevo a la de choques Una es la 3 shot Una Embar wey Una Embar El que va en su choques Le van a caer El que va en su choques Le van a caer Estos nos lanzan a la marca Estos nos lanzan a la marca Tengo 2 Tengo 2 Voy 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 La marca le lanzaría Le lanzaría a la marca Panic La marca te llega Panic Panic Le llegan por arriba La mierda Valdivi 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 Atrás Rol Se mueve ese wey F*** 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 Buena Planner Llega otro wey, ahi tienes dos Dos a tu izquierda Uno por ranadas en el tractor En el tractor Ajá en el incendiario Hay una Planner Planner tiene dos, Planner te van a llegar La mirra, buena wey Frente a tu izquierda Muévete Planner Te va a dar la vuelta Hay uno que esta en su volta wey La marca, la marca, la marca La marca, la marca Buena wey Buena, buena, buena Esta en dos, una en tres shots Arriba, arriba, uno abajo por manzanas wey En su volta, ahi esta el líder wey Esta el líder en su volta con el otro wey Son dos ahi Hay una en manzanas wey Y otra en tres shots Ya son dos en tres shots Aguas, esta cubriendo la esquina Te van a llegar, te van a llegar Te van a llegar, te van a llegar Buena pichu Hay una en tres shots Un en tres shots Un en volta de ellos El que esta ahi campeando wey Aguas con su volta wey Te van a llegar Respañaron arriba Me va a llegar uno wey Uno me va a llegar wey Uno me va a llegar wey Te ayuda A nuestra volta Buena wey Buena wey Ahí esta la marca, ahí esta la marca Ya la marque wey Ahí están los dos juntos wey Ahí esta la misma Ya la marqué, güey, ahí están los dos juntos, güey, ahí están los dos juntos ¿Qué pedo? ¿Cómo se va a un nirroll? Estoy dando a raser, güey, pero ya no, ya no se está, se me está acabando, güey, tengo dos ahí enfrente Dos enfrente, güey, dos enfrente En la marca, en la marca, en la marca Ahí está la marca, güey, a un lado está el otro, güey, a un lado está el otro, güey, ahí está el otro Ahí están los dos juntos, güey Buena, güey Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Uy, me tiró, güey, dale Nada, chingada, buena ¿Qué pasa, perras? Voy a este, sniper, güey Mamá, me soy un puto ninja, me cae de madre, güey La frax no está llegando a nadie últimamente, güey Uno por y medio, tengo una mierda aquí No, 83 Ya me la chingé, ya me la chingé, agárrate el Embar Verga, me llegó otro, güey Verga, me llegó otro, güey Está bajando Ah, uno por manzanas Uno por manzanas, uno por manzanas El líder está en tu restado y no se mueve, eh El líder está en tu restado y no se mueve, eh El líder está en tu restado y no se mueve Ah, no mames, sí, mamó El líder está en tu restado y no se mueve, güey Ah, va, Rolz Ahí tienes una en 3-shot El líder está en tu restado, güey Están atrás, güey Están en 3-shot Verga, güey, no escondidas hasta allá Se están lanterando, güey Ahí viene pinche, vato, güey No, mames, güey Es imposible, 81 de daño, güey El líder está en su respawn, güey Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ya es suyo, güey Ya es suyo, ya es suyo, ya es suyo El líder está en su respawn, güey Oye, no, 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 no. Es una granada, se muere. No, 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 no! Se cayó, se cayó. Fanny, ¿qué te hace ya, güey? Buena, buena, muerto. Buena, pinche partida. Culeoles... No hay mamá, güey. No mames, yo hace un rato también que tu quedaste de mochila wey, me lleve el MVP wey No es cierto, no es cierto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, agua